Y recordar es vivir con la tuneca Ya va cayendo la noche Güey, ya la luna empieza a aparecer Tengo cita con la neira en este barco del barro mangoes Güey, esta noche me libertaré Güey, tengo mi ranchito listo ya Te llevaré a la negra Inés Pa' entregarle todo mi querer Yo quiero bailar Con la negra Inés Quiero amanecer Con la negra Inés Quiero disfrutar Con la negra Inés Yo quiero gozar Con la negra Inés Goza la cumbia Guapacusa Magdalena Por ser un hombre sencillo Dios quiera que con el tiempo Tú sufras por ser creíta Dios quiera que con el tiempo Tú sufras por ser creíta Magdalena, Magdalena La negra que yo quería Por ti me matan las penas Y te llevas mi alegría Magdalena, Magdalena La negra que yo quería Por ti me matan las penas Y te llevas mi alegría Diez y ocho poderes De la tuneca Especialmente para usted La tuneca Que sabor Pero que rico Porque dices que estoy tan lejos Cuanto el amor estamos haciendo Si sabes bien que por ti me muero Y que tu amor me está consumiendo Yo solo pienso que estoy contigo Pues para mí no hay cosa más buena Pero quizás yo estoy distraído Cuando termino de la faena Ay que bueno es Estar contigo Ay que rico es Soñar contigo Que sabroso es Estar contigo Ay que rico es Soñar contigo Los sabores de mi vida Blanca, Rosa, Julián, Carmen, Bertan Fueron mis novias Cuando yo estudiaba Cuando yo estudiaba En la escuela De mi pueblo Sandra, Lupe, Amanda, Amaro, Dulce Fueron mis traiditas En bachillerato Ya no me gustaba Tener novia Las traiditas Las traiditas son mejores Porque se entregan toditas Las traiditas son mejores Porque se entregan toditas Nancy, Miriam, Lidia, Tina Dicen que el ron hace daño Pero a mí no me hace na Dicen que el ron hace daño Pero a mí no me hace na Más daño Me hacen tus ojos Que no me quieren mirar Más daño Me hacen tus ojos Que no me quieren mirar Bailando esta rica cumbia Gozando con la tuneca Que no me quieren esta noche Que no me llaman Me muera Despertarme bien de goma Y con la dulza de fuera Pa' este trono Hachemos otro trago Y para mi lindo Chui Mequena Los dieciocho poderes De la tuneca La tuneca ¡Suscríbete! 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 Música Ciudad de allá de los altos, que hizo Dios Sus manzanales y pinos, los pajaritos que alegran Cantando toda la tarde, espero sin descansar Chuimequena, chuimequena, paisaje de Guatemala, que hizo Dios Con mucho anhelo te canto, esta cumbia sabrosona Porque es el ritmo de la tuneca tan popular Tus bellos municipios, como San Cristóbal San Andrés, Xecul, San Francisco, el Alto Momos de Nango, Chiquimula, pueblos de alegría Santa Lucía y San Bartondo, bellezas de mi patria Oye, qué sabor Santa Lucía y San Martondo, bellezas de mi patria Santa Lucía y San Martondo, belleza de mi patria Mama Giovanna y San Martondo, belleza de mi patria Arreillosa de mi patria Santa Lucía y San Martondo, belleza de mi patria Enseñor de mi patria Whiteos de mi patria Gracias por ver el video.